Estamos de este lado, Los Pajaritos en el Alhambra, con mucha información de espectáculos. Y este viernes me acompaña Omar Argueta, pieza clave en el equipo de espectáculos de Sale el Sol. Hola Omar. Bien, bueno Omar, buenos días Héctor, un placer formar parte de este equipo de espectáculos. Arrancamos con la información. Familia, mañana se cumple un año de la lamentable muerte de Edith González, una mujer que brilló por todo su talento y su amor a la vida. Habrá una misa virtual en su memoria y su amigo y compadre Mauricio Islas así la recuerda. El sábado se cumple un año de la muerte de Edith González y es su gran amigo Mauricio Islas quien en entrevista para Sale el Sol la recuerda de esta manera. Siempre las pérdidas de alguien que uno quiere y que alguien que uno estima y con alguien que uno convivió, pues siempre va a estar ahí. Es un hueco que se queda. Además, una compañera y un ser humano y una actriz como Edith, pues dejó un gran legado con su trabajo, con su trayectoria y con su vida. El actor también compartió que si algo aprendió de Edith González fue su gran fortaleza ante las adversidades de la vida. Lo que más nos dejó al final fue el gran ejemplo de luchar ante una enfermedad tan duro y tan fuerte, siempre tenerle una sonrisa y salir adelante y haber luchado tantos años. Y bueno, yo me quedo con eso, me quedo con la guerrera, me quedo con la que siempre dio una sonrisa, siempre dio una actitud positiva, un buen comentario y la gran compañera que fue yo, realmente el gran ser humano, que tuvimos la oportunidad como familia, porque terminó siendo nuestra comadre, ella y Lorenzo de Frida, nuestra hija, la chiquita. Y eso hizo que nos conectáramos de una manera muy especial como familias. En temas laborales, Mauricio Islas invitó al público de Sale el Sol a unirse este viernes de manera virtual a la transmisión que llevará a cabo de la obra de teatro Distorsión, el juego de la mente, al lado de Joaquín Bondoni, aunque expresó que no se trata de una representación del proyecto. El día viernes vamos a tener una presentación, se pueden meter a las redes sociales de Distorsión, arroba distorsión, ahí viene toda la información, por medio de e-ticket vamos a hacer una presentación del encierro de estos personajes, que tiene mucho que ver con la obra, de cómo cada uno se va comportando y cómo se ha comportado a través de la vida y del encierro, y no nada más del encierro que estamos viviendo ahora, sino el encierro de su mente, el encierro de sus emociones, el no compartir, el no hablarlas, el no decirlas, cómo nos va blindando. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Es que si alguien era amigo de Edith González y bueno, hasta compadres, era Mauricio Islas, ¿verdad Omar? Claro, trabajaban juntos en un proyecto, una novela, una televisora, y de verdad, pues ya un año Héctor, tan rápido. Qué rápido, qué rápido, y como bien dice la nota, será mañana cuando la familia lo recuerde con una misa, se van a conectar a través de las redes sociales a la Basílica de Guadalupe para hacerle un homenaje a una grande de la actuación. Y aclarar al público que obviamente es una misa que no va a servir al público, que la pueden ver a través de la página de internet de la Basílica de Guadalupe. Exactamente.